El caso es que no les puedo enseñar esto, porque yo pensaba que eran en color, pero me acabo de dar cuenta que no, con lo cual, lo que le voy a decir a Valentín, bueno, me ven con gafas, es que si no me las tengo que estar poniendo y quitando, lo que le voy a decir a Valentín es que me mande las fotos, que creo que me las has mandado por WhatsApp, ¿no? Las fotos, pero me vas a mandar algunas fotos más, así yo las subo a las redes de Alma Cofrade, ya se me está cayendo el pinganillo otra vez, yo las subo a las redes de Alma Cofrade y así de lo que vamos a hablar en este ratito, pues ustedes lo van a poder ver, porque es que es súper curioso, bueno, tengo aquí la revistilla esta, bueno, una revistilla de cosas de Nuestra Señora de los Ángeles, que ya saben ustedes, que es el 2 de agosto, yo he sido costalera una vez este año, si Dios quiere, igual puedo volver a ser costalera, pero bueno, pero ahí estamos, porque mi padre era, mi padre estaba ahí en el colegio de Los Ángeles y llevaba todo el tema de la alfabetización de los gitanos, de todo Alicante, entonces claro, yo, él siempre recuerda, es que lo estoy viendo y ahora voy a contar la batallita ya, cosas de la edad, él recuerda, él siempre me contaba que la primera procesión que vi yo, yo tenía tres añitos y iba acogidita de él, vivíamos en la calle Almoradí, es decir, dos calles más abajo de la iglesia y claro, como él estaba ya tan metido ahí y tal, tres, cuatro añitos y dice que cuando apareció la Virgen, yo lo miré y le dije que era un guaguá, claro, yo era un mico, era un guaguá, digo, madre mía, papá, por Dios y que empezó a, luego, sabes que tiran los fuegos artificiales y tal y que a mí me dio mucho miedo, bueno, en fin, batallitas de estas de crías de, pues eso, tres, cuatro añitos tenía ya, en fin, ya me llevaba mi padre, a ver, ya estaban ahí encaminándome, bueno, Valentín Ruiz Moreno, artesano, que borda a mano y restaura imágenes, borda a mano, a mí es que me sigue sorprendiendo mucho, Valentín, porque lo que más me sorprende es que hay mucha gente que es bordadora, porque es verdad, tenemos muy buenos amigos, por ejemplo, Francisco Paredes, que es un bordador de categoría excepcional, muy amigo aquí en la provincia, pero luego hay otro tipo de bordadores que utilizan mucho los apliques, compran los apliques y los cosen, evidentemente, a las hallas, a los mantos o lo que sea, sin embargo, tú eres capaz de hacerlo a mano. Sí, sí, yo los aplique, los hago yo. Pues yo te digo, es que me deja muy sorprendida, ¿cómo se hace un aplique? Porque me has dicho, no me preguntes de tal, vale, pero esto sí que te lo puedo preguntar, ¿cómo se hace un aplique? Primero, primero hacemos el dibujo, primero hacemos el dibujo de una hoja, por ejemplo, después yo cojo la tela de lienzo. ¿Qué es una tela? Es que yo soy una inexperta, mucha gente de las que nos oyen también, ¿qué es tela de lienzo? ¿Tela de lienzo es donde pintas? Donde pintas. Vale, bien, ya sé algo más. Entonces se compra la tela de lienzo, primero hay que mojarla para quitarle el almidón. Ah, que lleva almidón la tela, para que este tío se cica, ¿no? Se moja, ¿no? Se moja, para que se le quite, para poderla poner bien en el bastidor. Es blandita, claro. Entonces se coge, se engoma y se pega encima la tela dorada, el tisú o el lamé, lo que vayas a poner, para que a la hora de recortarla no se deshilache. ¿Y con qué se engoma? Pues con cola blanca, por ejemplo, o almidón. ¿Otra vez almidón? Jolín, vale, venga. Seguimos. Entonces se queda pegada las dos piezas y al recortarlo con la tijera no se deshilacha. Ah, los bordecicos, que es lo que se deshilacha. Y queda ya, queda más tiesa, queda como un cartón. Sí. Entonces ahí se recorta la flor o la hoja, se vuelve a poner en otro bastidor para ponerle las lentejuelas, los nervios. ¿Qué es un nervio? Las canutillos esos que hay por en medio, ¿no? Sí. Vale, digamos así. El nervio de la hoja. Ah, claro, el nervio de la hoja, claro. El nervio de cada hoja. Madre mía, qué locura. Se hace con cordón y después hay que volver a recortar la pieza para pasarla al bordado. Madre de Dios. Lleva como seis, siete capas de tela un manto de estos, sí. Lo que no pensaba yo es que el aplique tenía tanta faena. Sí, claro. Madre mía. Es que si coges una tela cualquiera de estas doradas y la vas a recortar. Claro, eso se queda un moco. Se está blando y se salen todos los hilos, entonces al estar engomado no se sale nada. Escúchame. Y luego los ribetitos de cada aplique, de cada cosita. Eso también va con canutillo de ese. Sí. Con cordoncillo. Va con cordón, todo perfilado. Fíjate. Qué cosa. Ahí hay metros y metros de cordón, pues más de 300 metros. Hazme el favor, y un dineral. Lo estoy pensando. Y metros y metros. Y tanto. No me extraño. Y yo sigo pensando cómo te vienen estas cosas en la cabeza. Cómo puedes plasmar en tu cabeza lo que tienes en tu cabeza, plasmarlo ahí para que quede bien. Y no sea el caos más absoluto que es lo que me pasaría a mí. ¿Cómo es posible, Valentín? Pues la verdad que no lo sé yo tampoco. Yo empiezo, empiezo, empiezo y hasta aquí ya está. Hasta donde llegue, ¿no? Hasta donde llegue. Pero en algún sitio tendrás que decir. Aquí le pongo esta florecilla. Mira, por ejemplo, ahí estoy viendo florecilla de un color, florecilla de otro. Ahora ya no las veo. Ahí veo, son las florecillas. Aquí le pongo churritos estos que no sé cómo se llaman. Aquí le pongo hojitas. Eso tendrá que salir de algún sitio. Sí, voy rellenando. Ay, madre de Dios. Voy rellenando. Hago lo que es una rama y de ahí saco otras y otras y otras hasta rellenarlo todo. Pero me has dicho que primero haces el boceto en un papel. Sí, claro. En el papel de tres metros, lo que sea, ¿no? Qué curioso, de verdad. Vale, dice esto. Su vocación artística como borrador y restaurador se expresa hace 20 años gracias a su amistad con el maestro Pepe Espadero. Vale, de quien dice con orgullo es su pupilo. Y trabajaste como restaurador de la imaginería de Semana Santa junto a doña Concha Cepeda. Sí, ya fallecida. Sí, estará ya en la presencia del padre segurísimo. Estoy viendo estos maravillosos. Una pena que ustedes no lo vean. Mientras tanto están viendo esta maravilla de manto que se estrenará, si Dios quiere, el 25 de junio. Pero entre sus bordados, está aquí la de la comisión de fiestas del barrio de Los Ángeles. Lo mismo de lo mismo. ¿Pintar no pintas? No. ¿Pintar es de lo poco que no haces? Bueno, el sin pecado de este, el estandarte es de telas. Ah, es de tela. Sí, pero el sin pecado de la Virgen en el centro es un lienzo que lo he pintado yo. Ay, pues me acabas de decir que no, que quedamos. Madre mía, el señor. Pero bueno, me puse y lo hice. Pinté la imagen de la Virgen en el centro del sin pecado. Qué maravilla. ¿Ves? Bueno, pues lo que les estaba diciendo, la pena es que no lo verán, lo verán porque ya lo subiré yo a las redes. Es precisamente el estandarte de las fiestas. Ah, el 2 de agosto del 20. Eso fue, eso fue, eso fue, eso fue, eso fue en la pandemia. Exactamente. Y detrás del estandarte está dedicado a todos los afectados del COVID-19. Ay, qué bonito. Lo dediqué a todos los que fallecieron. Muchísima gente, la verdad es que aquello fue horrible, la cantidad de gente que se nos fue horrible. Muy bien, dice, y los bajos de esta, los bajos de, ah, claro, también se bendijo. Los bajos del trono de la Virgen de los Ángeles. ¿También? También los hice yo, sí. Que saldrían por vez primera el año pasado. No, no, esos ya tienen tiempo. Ya tienen tiempo, sí. Fue lo primero que hice en la Virgen de los Ángeles. Los bajos del trono. Solamente los lleva el día de la procesión. Sí, ya te he dicho que yo, ¿cuándo salí yo? El 20, ¿no? Porque el 20 ya estábamos en pandemia. ¿O el 20? Bueno, el año pasado creo que fue el primer año o el segundo que no salgo, sí. Sí, madre mía, los bajos también del trono. Sí. Porque, ¿qué pasa? Que los viste y dijiste, no me gusta, voy a hacer algo nuevo. Pues fue así. Ay, qué lástima. Pues fue así, porque tenía unos muy feos ya. Y no estaban bordados, era solo una cita de terciopelo que cubría alrededor. Y dije, porque le voy a hacer unos nuevos. Aquí pone el mantón a la Virgen del Pilar, lo que me estabas comentando, que además es una maravilla. Ya les digo que ya lo verán, que se encuentran los concaterales de San Nicolás y un mantón del patrón de Colombia. Pero es que es el patrón de Colombia. Sí, es el Cristo más querido de Colombia, sí. Conocido en toda Colombia. Pues mira, tengo muchísimos alumnos colombianos y muchos de ellos nos ven. ¿Y esta vocación por el Cristo este de Colombia? Pues porque yo la primera vez que fui a Colombia he ido dos veces. ¿Has ido dos veces a Colombia? Sí, la primera me llevaron a verlo y vi tanta devoción que tenían a ese Cristo. La gente es impresionante, la gente que va ahí. Es que la gente cruzando el charco tiene muchísima devoción a sus imágenes. Sí, sí, mucha fe, mucha fe. Una religiosidad brutal. Y entonces pues se lo prometí directamente yo al Cristo. Me digas. Que le iba a hacer el vestido y que me diera salud para llevárselo yo personalmente. Y por eso volví y se lo llevé. Y se lo pusieron, vamos, contentísimos, ¿no? Sí, incluso se lo ponen cada 24 de septiembre que sale en procesión. Y procesiona con el mío. Porque este no es de apliques, este sí es de hilo de oro punto a punto. Este sí. ¿Este sí? Sí. ¿Y en qué te basas en esto? Porque esto sí que es muy distinto a quizá lo que podamos ver por aquí, Valentín, ¿no? Sí. ¿En qué te basas? Tú lo ves y estoy viendo que la imagen es brutal. Ya les digo, es una pena que no la vean, pero yo les prometo que lo subiremos a Alma Cofrade porque es que vale la pena. ¿Cómo has dicho que se llama? Cristo de los Milagros. El Cristo de los Milagros. De? Buga. ¿De Buga? Buga. Buga es el pueblo donde está. Sí, pues nada, ya saben ustedes, búsquenlo porque yo me estoy quedando sorprendidísima. Es un Cristo muerto ya en la cruz, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo que puedo ver. Y además, bueno, lleva... Tiene también una historia el Cristo porque se supone que el Cristo lo encontraron pequeñito, unas lavanderas en un río y el Cristo se elevaron a su casa y fue creciendo. Esa es la historia de este Cristo. Perdón, es que me estaban hablando. La talla fue creciendo. ¿Cómo que la talla ha crecido? Esa es la historia de ese Cristo, que lo encontraron pequeñito, una señora que estaba lavando en un río, que el río pasa por ahí, por el frente de la basílica. Y se lo llevaron a casa y ese Cristo empezó a crecer, a crecer, hasta llegar al tamaño natural. ¿En serio? Esa es la historia de ese Cristo. Ay, miren, lo están viendo. Ay, qué bonito. A ver, espérate. Yo hago aquí... Ay, qué genial. Este. Este. Pues es, ya les digo, vale la pena, lo subiré porque debe de tener una cara impresionante. Bueno, tenemos una gente, tanto Víctor como Erick, que son magníficos y están ahí haciendo un plano como pueden. Este, este, este. Mira, mira, mira. Bueno, y de paso ven ustedes también la Virgen del Pilar, uno de sus mantos. Pero yo me voy a detener en el Cristo de Colombia, de buga, porque me llama poderosísimamente la atención. Hay que ver, bueno, ya que estamos, pues está haciendo ahí un pequeño barrido de todas las cositas que hay aquí. Ven, lo de la comisión de fiel. Ahora yo con mi problema que tengo derechas e izquierdas se me va. Bueno, la cara de Valentín. Ya, ya podemos quitarlo. Pues Valentín estaba pensando. Cuéntanos un poquito más. Yo estoy otra vez aquí, es que me he quedado boba con este Cristo. Una salla cortita. Cortita, sí. ¿Por qué? Aquí también las hay. ¿Así de cortita? En San Juan Pueblo el Cristo lleva también un faldo. Ah, pues ya. Ah, pues mira. ¿Pero por qué? ¿Es costumbre allí el ir así? Él siempre lo lleva, ese Cristo siempre lo lleva. Creo que es el único que lo lleva. Los demás Cristos no. No, estoy impresionada. De verdad me van a perdonar porque es que estoy boba. Estoy boba con la cruz que tiene. La cruz es impresionante. Sí, es impresionante. La cruz es impresionante. Y la corona de espinas. Sí, toda de esmeraldas. ¿Qué es? No me digas. Porque en Colombia las esmeraldas colombianas son las mejores. Es toda la corona que lleva es toda de esmeraldas. Madre mía. Es impresionante. Pero además, ¿de quién es? ¿Sabes de quién es el Cristo? ¿Es la autoría? No. No sabe. Ya indagaremos. Está haciendo por el pelo, el todo. Bueno, es impresionante. Bueno, ya me he quedado así. El patrón de Colombia en Buga, vamos, ya me ha dejado boba. Ya nos podemos ir a otro lado. Si ves la historia, verás cómo es impresionante lo de la historia de que fue creciendo. Fíjate. ¿Y cómo aparece? ¿Y qué hacen? ¿Lo dan a la iglesia? Es que no lo sé. ¿Qué pasó? Hay que preguntar. Nada, preguntaremos. Ya me veo yo esta noche ahí como una tonta buscando por internet. Bueno, el manto de la Virgen del Pilar, desde luego, una maravilla. Además, con su escudo. Ese es el escudo de Alicante. El que estabas comentando que han visto antes, que han sacado antes, gracias a Víctor y a Eric, con la cara de la Santa Faz, también. Ese es el morado, que se lo ponen para la Semana Santa, sí. ¿Y este? ¿Es el que tiene puesto en su capilla todo el año? No, no. Depende de la liturgia. ¿De qué colombia has dicho que es? Ese es verde. Este es el verde. Ahora mismo tiene puesto uno de los blancos. ¿Uno de los blancos? Porque le hice dos. El otro blanco que le hice es el que lleva cruzada la bandera de España, que ese se lo ponen para el 12 de octubre. Ah, claro, claro. Para su día, para su fiesta. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, pues estaba viendo aquí, bueno, seguimos aquí un poquito. Decía, entre las obras restauradas se encuentra el Cristo del Mar, la Soledad Marinera, el Divino Amor, un cuadro de las ánimas que está en gracia, el Cristo del Morené, Tres Mantos de la Virgen del Pilar. Madre mía, es maravilloso esto, la verdad, Valentín. Porque, repito, tenerte tan cerquita y, sin embargo, no saber la cantidad de cosas que haces es... Me gusta mucho el... Toma, todo tuyo. Todo tuyo. Ahí te lo dejo, para ti. Sí. Pues cuéntanos también un poquillo, si te parece. Estábamos diciendo que no vamos a hablar quizá de técnicas de bordado, porque evidentemente es una cosa que quizá se nos escapa, sobre todo a mí, que yo soy bastante lerda para estas cosas. Pero estabas hablando de tisús, estabas hablando de otro tipo de telas. ¿Cuáles son las mejores para realizar todos los apliques? ¿O qué es lo que te ha costado también? ¿Cuáles son las mejores y qué es lo que más te ha costado realizar? Bueno, las mejores son todas. ¿Sí? ¿Lo que sea? Sí. Todas son buenas, hay unas más caras que otras, pero no por eso son mejores. Sí, pero sí, hay diferencias de precios grandes, entre un tisú y un lamé. Pero no... El lamé sé lo que es, por las películas. Además, el lamé tiene una caída muy caída y es una así. No sé lo que es el tisú. Me suena, pero no lo tengo en la cabeza. Pues es como es de seda, tisú de seda y tisú de plata también. ¿Ah, sí? Sí, el vestido de la coronación de la Virgen de Remedios está bordado en una tela de tisú de plata. Es tela de plata bordada con hilos de oro. Fíjate, fíjate. ¿Y eso tiene caída, no tiene caída? ¿Cómo es? Sí, tiene caída también. Lo que pasa aquí, claro, con esos bordados, como tiene que estar todo almidonado y todo, quedan más tiesos. Ah, mucho más esto. ¿Y qué es la pieza? ¿Cuál es la pieza que más te ha costado? Pues realmente ninguna me cuesta. ¿Ninguna te ha costado más así de realizar? Porque yo pensaba que me iba a costar más hacer la cara de la Santa Faz. Yo al final me resultó muy fácil hacerla. Pensaba que me iba a costar mucho más, pero no. ¿Más fácil? Porque claro, la cara de la Santa Faz también está bordada. Sí, sí, esa está bordada. Madre mía. No está pintada. ¿Te costó más pintar quizá el estandarte o el sin pecado de Nuestra Señora de Los Ángeles? Sí, ese me costó más porque yo no sabía pintar, pero me quedó muy bien. Sí, sí, ¿no? Si te ha quedado. Además es que lo tengo en la cabeza porque lo tengo precisamente, lo tengo en la cabeza. Ahora cuando vayamos en el mes de agosto a la procesión de Nuestra Señora de Los Ángeles, ahora lo tengo ya ahí en la cabeza y ya me iré. Procesión a los dos, el sin pecado y el estandarte de la comisión, que son los dos míos. O sea, tenemos, te ha costado, no estaba diciendo claro en plan material, sino sí, y en plan de tiempo, lo que más te ha costado, el manto. El manto, claro, por las dimensiones. ¿Y ahora qué tienes en la cabeza? ¿Tienes algo en la cabeza ahora? Sí, tengo algo, lo que pasa es que no puedo decir nada porque ni lo sabe nadie. No, no, evidentemente no quiero que me digas, pues tengo esto en la cabeza. Sí, es una salla, es una salla. Pero tienes cosas en la cabeza. ¿A qué te dedicas, Valentín? Profesionalmente. Pues trabajo en una cocina. O sea, que trabajas de cocina, cocinero de verdad. Sí, claro. Fíjate, ¿y tienes tiempo en serio? Pues mucho no tengo, pero si me acuesto cuando me pongo a bordar, no duermo por la tarde, tengo todo uno partido. Entonces el tiempo que me queda por la tarde, me dedico a eso y por las noches hasta las cuatro de la mañana he estado cosiendo casi todos los días. Madre mía. Dos años, o sea, que tienes ahora cosas en la cabeza, pero no van a ser tan costosas, supongo, como el manto de la Virgen. No. De tiempo. No, de tiempo no. Tengo pensamiento de hacer una salla. Y quizá ahora cuando nos oiga la gente, dirá, oye, mira, pues ya vas a tener alguna cosita más. ¿Dónde te puede localizar la gente si las personas que nos están viendo, a lo mejor algún hermandado cofradía, después de ver esas maravillas que hace, con esas manos, igual deciden llamarte para ver dónde te pueden localizar? ¿Redes sociales? ¿Algo? Pues la verdad que yo no utilizo las redes sociales. Madre mía del señor este hombre, si es que antes me lo has dicho y he dicho, no, es posible. Entonces, ¿cómo te localiza la gente? ¿Por el boca a boca? ¿Se va a ir al barrio a preguntar por Valentín? Ah, pues seguramente el barrio me conocen todos. Hombre, sí, pero vamos, de alguna manera se te podrá localizar. ¿No tienes nada? No. ¿Esto no es por el boca a boca? Sí, no tengo. Me veo yendo Andrés a la tienda de muebles. A la tienda de muebles. Y de paso que vean a ver los muebles que tiene Andrés, que eso no ha pasado, los muebles que tiene. No, pero en serio, ¿no se te localiza? ¿No tienes nada, 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 algún tipo de escaparate de que la gente pueda verte y tal? ¿No te interesa? No. ¿Qué te digo yo que este hombre? ¿Es que este hombre? ¿Es que? ¿Y entonces? Es que como yo las cosas las hago es por devoción y porque un día me levanto y digo, pues mira, quiero hacer esto. Entonces lo hago porque yo quiero y a quien yo quiero, por ejemplo. Ahora tengo una virgen en mente que... Sí, lo que estabas diciendo, ¿no? La salla. Quiero hacérselo y se me ha metido por ahí y se la haré. Pero no porque nadie me lo pida, es porque me nace de mí. Bueno, pues nada. Me parece perfecto. La verdad es que cada uno decide lo que hace, lo que no, cómo lo hace y cómo quiere hacerlo. ¿Alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, Valentín? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que te apetezca? Ya me has preguntado de todo. Te lo he preguntado todo. Ya. Menos lo de la cocina. Ya te preguntaré luego dónde haces de... No hemos hablado de la cocina de cuaresma. Muy mal. Muy mal. ¿Qué pasa? ¿Que en cuaresma no cocinas? Sí, cocino, sí. Pues entonces... Pero la gente ya no come nada de cuaresma. ¿La gente hoy en día? Porque yo trabajo en un asador y los viernes santos... Bueno, un asador menos. Sí. Los viernes santos está... Está igual de gente, ¿no? Nadie hace estas cosas ya. Nosotros tenemos que dar las gracias que por lo menos tenemos lo de las jornadas gastronómicas de cuaresma. Que quieras que no, pues sí, que eso sí. Bueno, yo en casa sí que toda la vida, igual que lo hago ahora, los viernes de cuaresma, miércoles de ceniza, viernes santo, eso es, vamos, intocable. Pero sí que es verdad que cada vez es menos la gente que... Es menos. Yo también lo guardo, toda la cuaresma. Yo lo guardo yo. Pero yo digo, yo sería el único de Alicante. No, 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 somos, te puedo asegurar que somos. Somos muchos en mi casa, mi hijo y yo, yo hago que mi hijo lo guarde también. En mi casa se me enseña así, vamos, yo creo que es una de las... Sí, igual que yo. No me voy a comer un arroz de marisco que está buenísimo, pero yo creo que la cuaresma tienes que mantener un poquito más determinadas cosas, ¿no? Pero ese ayuno tiene que ser un ayuno no solamente de cuaresma, de comer, tiene que ser de comer también y de otras cosas, que eso ya lo hablamos en su día. Pero es verdad que cada vez es más la gente que no lo hace, que no lo practica, ¿no? Porque vosotros estaréis hasta arriba. Sí, 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 sí. Gente cada vez. Igual que el miércoles de ceniza, desayunar muy flojito, no desayunar, bienes santo y tal. Pues nada, Valentín, ha sido un placer. Lo mismo. Ha sido un placer, de verdad. Cuando me lo dijo Andrés, te volvemos a nombrar Andrés. Cuando me lo dijo Andrés, dije, ostras, pues sí, pues mira, para el programa que bien me vendría, ¿no? Que la gente te conozca y sobre todo que conozca un poquito esa maravilla de manto que va a estrenar la Virgen del Remedio y todas esas cositas que haces. Ah, sí. El día 25 de junio, por la tarde. ¿En la misa? No, lo van a poner a mediodía, a puerta cerrada, y ya por la tarde lo podremos disfrutar todos, porque para eso es, para que lo disfrutemos todos. Todos los alicantinos. Pues nada, hablaremos con Mati también para que nos comente un poco el tema del manto, qué le ha parecido, porque claro, la patrona nuestra pues tiene que tener muchísimo, muchísimo juar y tiene que estar siempre como ha estado de categoría guapísima, porque está impresionante con ese pelo natural. Pues lo que te decía, muchas gracias Valentín. Ha sido un verdadero placer. El placer ha sido mío. Lo que quieras, lo que quieras enseñarnos, tú vienes, me dices, ya tenemos los teléfonos, estamos en contacto, Maríola, ¿qué voy a hacer esto? Maríola, ¿qué me apetece que salga en el programa tal? Y aquí estaré encantadísima de que nos lo enseñes. Perfecto, muchas gracias. A ti. Pues señoras y señores, yo comentarles que, bueno, hace nada, hace muy pocos días, también fue el fallo que lo estuvimos hablando de Instagram, el fallo también de fotografía, lo tienen todos ustedes en las redes de Junta Mayor, en la página web de Junta Mayor. Ahora en mayo, si no me equivoco, y si me equivoco me van a corregir enseguida que lo oigan, va a ser el Rosario de la Aurora, que ya saben ustedes que Mater de Solata hace por las calles del barrio. Y me parece, bueno, hay hermandades y cofradías como la mía, que ya estamos con una junta gestora, porque si Dios quiere y no pasa nada, el 30 de junio se elegirá nuevo presidente, nuevo hermano mayor, entre las distintas candidaturas que se presenten para hermano mayor en mi cofradía de elección muy de la redención. Y que yo sepa, bueno, estamos ya finalizando el mes de mayo, saben ustedes que estamos en el 25 aniversario de la archicofradía de la Virgen del Remedio, de esa coronación tan bonita y tan preciosa que pudimos vivir una gran inmensa mayoría de alicantinos en 1999, ahí en el Estadio Rico Pérez, estaba el estadio llenísimo de miles y miles de alicantinos que quisieron arropar a su Virgen en ese día tan importante para ella, pues estamos en esos 25 años con muchísimas cosas para hacer. Yo sé que Mati, ya les digo que estamos ahí intentando ultimar un poquito a ver si nos viene bien algún horario para que pueda venir y nos pueda contar la cantidad de cosas, la cantidad de actos que tiene. Ya saben que durante todo el mes de mayo son la mayoría de los estamentos alicantinos, las parroquias, la Junta Mayor, los moros y cristianos, las hogueras, están yendo a honrar a la Virgen del Remedio, van a misa, hacen muchos tipos de ofrendas, son pues eso, todos los días de mayo, los 31 días de mayo son preciosos, llenos de muchísima gente que va a honrar a la Virgen, a nuestra patrona. Y bueno, ya les digo, quiero que venga Mati a que nos cuente un poquito pues todo lo que hay, todas las efemérides que hay, como la de Santa Faz, que fue la Virgen del Remedio, que también lo estuvimos viendo hacia Santa Faz, a hombros de sus costaleros, luego fue en un remedio móvil y luego volvió otra vez a entrar a la Plaza de la Santa Faz, como pudieron ver ustedes a través de Alacantin Televisión, a hombros de sus costaleros, con esos grandísimos capataces que tiene también alrededor. Y ya yo creo que poco más que contarle que el jueves que viene, si Dios quiere, volveremos a estar aquí con todos ustedes, intentando ya ir acabando esta temporada de Alma Cofrade, así que nada, que sean buenos, que sean felices, que por favor, nada, tenemos ahí efemérides muy importantes este fin de semana y bueno, pues nada, pues que lo disfruten, que disfruten estos días. Así que nada, nos vemos si Dios quiere, la jueves que viene. ¡Suscríbete al canal!